El último gran acto del gobierno de Cristina Kirchner. En vivo. La patria turca que revolucionó la tele. Quiropea cuanta mujer se le cruza, esconde a su novia de toda la vida, enfrenta al jurado y va por más. Conocé al verdadero Ali Kemal. Hoy, en vivo Ergundemir, la persona detrás del personaje. En instantes. Escándalo en Hollywood. Brad Pitt y su secreta bisexualidad. Siempre fui honesto con Angelina. El hombre más deseado tiene amor para todos y todas. En instantes. En el diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en ese 25 de mayo, en vivo, por supuesto, celebrando el Día de la Patria, celebrando que somos un país libre, independiente y cuidando todos los días este país. Va a haber muchos festejos. La verdad que hay como un espíritu de celebración, ¿no? En este Día de la Patria me parece súper positivo. ¿Qué se espera para el día de hoy, Diego? Bueno, hoy arrancó al mediodía temprano el Tedeum, ¿no? En realidad, los Tedeum, porque sabemos todos que la presidenta fue a Luján. Está Mauricio Macri en la Catedral de Buenos Aires, donde fue el primer Tedeum, aquel 25 de mayo. En aquel momento todavía no existía Luján y tampoco existía esta idea de hacer dos Tedeum distintos. Y hoy se espera que a las 6 de la tarde también hable la presidenta, de alguna manera culminando una serie de actos y de cadenas que vienen estando todos los días desde el miércoles pasado. Todos los días hubo actividad. Va a haber música, ¿no? Las bandas musicales, absolutamente. Mucho espíritu de celebración. El kirchnerismo sabe que esta es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque hoy, vos lo decías, Mariana, se cumple, por supuesto, un aniversario de la Revolución de Mayo, pero también se cumple un aniversario, el más importante para Cristina, que son 12 años hoy de la asunción de Néstor Kirchner, con aquel discurso que siempre recuerda Cristina. Y es el último gran acto, ¿no?, de Cristina como presidenta. Hoy es el último gran acto patrio, lo que se intentó hacer. Por eso hubo tanto despliegue. Fue una suerte de algo parecido a lo que ocurrió en el Bicentenario. Acuérdate que en aquel momento, obviamente, tuvo mucha más magnitud, porque se trataba de un aniversario redondo muy importante, pero en este caso se intentó también capitalizar políticamente esta fecha, como decís vos, la última, porque el gobierno de Cristina termina. Pero insisto con esto, en la liturgia kirchnerista, los 25 de mayo son importantes porque es la asunción de Néstor Kirchner. Hoy se cumplen 12 años de gobierno kirchnerista en la República Argentina y por eso también tanta importancia y tanta emotividad en todas las apariciones que tuvo Cristina. En la primera, en la ESMA, recordando a Néstor Kirchner, y la última de la semana pasada, cuando inauguró el Centro Cultural Kirchner, también, por supuesto, haciendo referencia a eso. ¿Vestida de celeste por los colores patrias? Claro, vestida y fuera de bandera, ¿no? Con un Montgomery celeste. El luchete para el Día de la Patria. ¿Sabés lo que me cuesta creer? Que hayan pasado 12 años, me tocó ser de cronista ahí, el día que asume Kirchner, que rompe el protocolo y se mete entre la gente, el corte con el cámara. Y después de interceptarlo a Máximo, que era un niño, a ver, un adolescente. Y Florencia también. Estaban ahí también sueltos. Pensar en 12 años para acá, y también acordarme los tedeums de Bergoglio, que el kirchnerismo se iba a la otra punta de la Argentina, para estar lejos de Bergoglio, a quien consideraban un enemigo político. Ahora, me llama la atención hoy que Cristina va a Luján. Y el obispo de Mercedes le agradeció por los fondos que había habido para la recuperación de la parroquia de Luján, de la Basílica. Ahora, qué importante sería, ella inclusive lo dijo que iba a Luján, porque la primera promesa que había hecho Kirchner era justamente arreglar la Basílica. Qué importante sería que hubieran cumplido la segunda promesa, que era arreglar el tema de las inundaciones. Porque se arregló la Basílica, pero el año pasado se inundó todo el fondo de la Basílica, y todos los museos que están alrededor, que son parte del complejo turístico histórico que tiene la Basílica de Luján, se inundaron y se inundó todos los hoteles, se inundó absolutamente todo, porque no se hicieron las obras. Entonces, qué importante sería que hoy la Presidenta hubiera recorrido toda la zona que se inundó para que finalmente, antes que ella se vaya, se hagan las obras. Ahora, se percibe también el gobierno una sensación de euforia que hace cinco o seis meses nadie hubiera imaginado. Tengo esta sensación de que... Absolutamente. A ver, el kirchnerismo cuando está confiado, pide cadena nacional, sale todos los días, hacen actos. Cuando la cosa no va bien, el gobierno se aísla y vivimos otra vez el silencio, ¿no? Y esta sensación que yo tengo, digo, el último acto de ella en un 25 de mayo, pero me da la sensación que el gobierno va a seguir comunicando y mucho, lo que ya empieza a ser una revisión de ellos mismos de todo lo que hicieron, porque vos mirás las cadenas de Cristina y todo el tiempo es como un auto-homenaje a todo lo que ellos consideraron que hicieron por el bien del país. Y la utilización de la cadena ya como un instrumento de comunicación absolutamente habitual, con múltiples formas. Digo, en la cadena nacional, últimamente, la de hoy va a ser la número 21, es a la tarde, si es que finalmente hace cadena, porque eso se decide instantes antes. Recordemos que el día jueves... Después corrente de horario, ¿no? A principio dijeron que iba a ser a las cuatro. Sí, vos fijate, Mariana, que el jueves, cuando fue también uno de los actos vinculados a lo de los trenes, que estaba Florencio Randazzo, todo el tiempo se pensó que iba a ser cadena, eso es lo que estaba anunciado, y finalmente no hubo cadena ese día. Bueno, pero hoy es un día típico, ¿no? Hoy debería haber. Lo que digo es que se está utilizando con instrumentos de múltiples formas. Por ejemplo, la de ayer, que fue una cadena donde no habló la presidenta. No hubo texto, no hubo discurso, no hubo nada. La del sable. La del sable se transmitió, Cristina, digamos, con un rectus muy serio, muy solemne, dejando el sable corvo de San Martín, y nada más. O sea, hubo una cadena nacional sin palabras de la presidenta, y hoy se espera que a la tarde, en medio de este acto que anuncia TELAM, que va a ser masivo, que incluso ya hay gente de distintas organizaciones ya llenando la Plaza de Mayo, esperando que termine el TELAM y comience también esta especie de festival. Se espera que cerca de las 6 de la tarde, la presidenta 6, 6 y media, todo se puede correr, la presidenta hable en cadena nacional, cerrando también esta especie de semana de festejos por el 25 de mayo. Insisto con esto, no es solamente importante para la presidenta porque es el acto, tal vez el último 25 de mayo como presidenta, sino porque se cumplen 12 años de la asunción de Néstor Kirchner. Hoy es la docena ganada. En Luján, junto a la presidenta. ¿Estaba Scioli? Sí, bueno, la verdad es que tanto hoy como en el resto de los actos, una movilización plena de todo el arco kirchnerista, no hubo ausencias, como sí pudo haber habido en las últimas elecciones por ahí de, ante el ganador de Chaco, si está Scioli, si no está Scioli, lo mismo en Salta, si Scioli fue o no fue, en este caso acompañaron todos, lo mismo ayer, insisto, ayer era un acto donde no había ningún tipo de palabra, no había ningún discurso, no había oradores, no había absolutamente nada, solamente el traslado del sable y estaban todos, estaba todo el gabinete, por supuesto, pero digo, una convocatoria que ha asistido en todos los días, todo el gabinete en pleno y todos los representantes de la oposición, incluso, perdón, de la oposición no digo, del gobierno que no pertenece al gabinete, digo, Daniel Scioli, los gobernadores, los candidatos a presidente, todos, incluso también Horacio Verbisky, que era un hombre que no solía asistir a actos de gobierno, a raíz de estas publicaciones de los últimos días de un libro que está por salir, sobre su relación con la dictadura, también se lo vio mucho en los actos, cerca de Cristina, también como una manera de volver a aparecer cerca del gobierno. Así que, acompañamiento total para Cristina. ¿Sabés qué me llamó la atención? Que no sé si lo vieron, en la avenida, tanto en la avenida de Mayo, como en la 9 de Julio, y también en San Juan, había carteles que decían Cristina Gobernadora. Ah, no los vi. Bueno, eso es lo que planteaba D'Alessandro. el viernes pasado, como una información que no había podido recoger, a partir de sus contactos políticos, las dudas están abiertas, Cristina va a jugar hasta último momento, hasta que no se sepamos al cierre de listas, acá no vamos a ver qué tablero político tenemos. Hoy, a esta altura, nadie descarta a Cristina candidata, o sea, tanto para Parla Sur, como para el Congreso Nacional, o para Gobernadora, que sería algo demasiado fuerte. Sí, a mí me parece maravilloso, porque carteles impresos, no es una pintadita que la pone cualquiera, un cartel impreso y caro. Igual, me imagino que una Cristina Gobernadora, ¿cómo aceptaría órdenes de un presidente cualquiera fuera? No, no me imagino. Y más del mismo signo político, me parece que tendría una incidencia nacional. Muchas gracias, el círculo más cercano de Cristina, en los últimos tiempos, viene sosteniendo esta idea de Cristina Gobernadora, en principio lo que trasciende es que Cristina no está muy entusiasmada con gobernar la provincia de Buenos Aires, insisto, es lo que trasciende de un núcleo muy cerrado y muy duro que insiste en que es la mejor opción, justamente por esto, porque Cristina, siendo candidata a Gobernadora, podría ser la Argentina más votada, la persona más votada, y podría mantener una cuota de poder muy importante estando al frente de la provincia de Buenos Aires. Una frase, digo, es muy raro que alguien se meta en un... Es muy raro. Es raro. En algo ejecutivo, con el conurbano, que por H o por B o que pueda explotar un día, te termina mucho más fácil que te metas a trabajar en el Congreso, y que de ahí quieras manejar, te voy a poner la cara, que te hagan una marca, te hagan un paro. Es una arquitectura política sin antecedentes en esta democracia. Sería medio raro. Ahora, Cristina, en un discurso que dio en el Chaco, en una de las últimas cadenas nacionales, cuando se sabía que Capitanich no iba para gobernador, y si iba a un cargo menor, para quien se suponía que podía haber sido un presidenciable, Cristina valoró mucho ese gesto de Capitanich, y muchos lo tomaron como un dato a tener en cuenta. Sí, pero Cristina juega con eso. El proyecto es el candidato, la frase que repite el kirchnerismo. Pero Cristina juega con eso, porque acordate, cuando inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso, y uno de los legisladores de la Unión Cívica Radical le quiso salir a discutir, Cristina dijo, ya voy a volver a debatir, como anunciando también en aquel momento que volvía al Congreso. Bueno, pero Néstor fue diputado. Néstor fue diputado después de ser presidente. Las opciones son cuatro. Y bueno, ya tenía la presidencia que la manejaba él también con Cristina. Digo, si votas, manejás el parlamento, y bueno, es una cosa, pero un lugar que te puede sacar un, digamos, un levantamiento policial, te puede voltear un gobernador. O sea, te arma un caos al par de muertos. Una frase hecha en la política, una frase hecha en la política, dice que es más fácil gobernar el país que la provincia de Buenos Aires. Claro. Se la escuché tanto. Por eso, nadie va a agarrar eso. Nadie va a agarrar eso. Las opciones dijiste, las posibilidades. A ver, las posibilidades que tiene Cristina. La primera, por supuesto, es como dice Martín, una posibilidad que buscan, insisto, algunos del núcleo muy duro, muy menor, no es un pedido masivo, por justamente lo que decía también Fernando, candidata a gobernadora. ¿Qué ventajas tiene eso? Que va a tener una cuota de poder importante, que probablemente pueda presionar a cualquier presidente desde allí, y que, por supuesto, puede llegar a ser la Argentina más votada. En principio, no es de la más probable, pero es una posibilidad que muchos le insisten, a la presidenta. Después, que sea candidata a legisladora convencional, que vaya al Congreso, Cristina. Ahí tendría fueros, también podría ser parte de una oposición firme ante cualquier presidente, incluso siendo Scioli, Cristina podría ser una especie de oposición, manejando también el poder desde allí. También puede ser la Argentina más votada de esta manera. La otra es la de Parlasur. Recordemos que tiene beneficios similares como cualquier legislador. Es genial. Hasta el 2020 no asume. Tendría fueros, pero hasta el 2020 no asume. Por eso, tendría fueros y haría la plancha, porque no tendría que hacer nada. Por lo tanto, hay algunos que dicen que podría, si bien esto todavía no se puede, pero están intentando buscar una ingeniería para que sea candidata a las dos cosas. A diputada y a diputada, por el Parlasur. Puede ser diputada y después recibe. Hasta el 2020. Todavía eso no se puede, pero están estudiando las ingenierías legales. Y la última, tal vez la más improbable, pero que el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, la dio por cierta en TN la semana pasada, es que Cristina vuelva al llano. Que no haga nada. Es improbable por un montón de cosas. Primero, porque desde el 87 hasta esta parte, los Kirchner siempre vivieron con algún cargo en el Estado. Siempre, nunca tuvieron actividad privada, tuvieron una frondosa actividad privada, pero nunca dejaron de estar en el Estado. Desde el 87 hasta esta parte. O sea, podría decirse que no han vivido los últimos 25 años en el llano. Pero es muy fácil que te retire. Es como los que son, los técnicos. Pero nunca llegaron. Los técnicos llegan a campeón del mundo, o siguen de campeón del mundo, pero no pasan a dirigir a Chacarita. Acá tenemos a Carlos Menem en el Congreso. Acá Carlos Menem, por ejemplo, en el Congreso, justamente tratando de mantener los fueros. De ahí sí. Ese es un gran tema. Pero por eso el Parla Sur le viene como anillo al dedo, porque no tendría que ir al Congreso. Sería una cosa futuro, y no haría nada, y tendrías fueros. Pero atención, porque ese tema está en estudio por parte de la jueza Servini Cubrió, que es la jueza electoral, y ella debe autorizar que Cristina figure en la boleta o no. Sí, pero los fueros no son ni eternos ni inamovibles, chicos. Se le pueden retirar los fueros. No es la mayoría. Se puede votar y se le pueden quitar los fueros. Y lo que pasa es que para quitar los fueros se puede enfrentar con el proceso judicial. Necesita los dos tercios. Pero es más difícil. Necesitas dos tercios. No son eternos, no es algo que no se puede modificar. Pero fíjate cómo le han durado a Menem. Cómo le han durado a Menem los fueros. Digamos que todavía, ni siquiera con votar a veces alguna ley que favorezca al gobierno, simplemente con no ir, con no presentarse, y que eso dé facilidades al gobierno de turno para votar una ley que sirva, qué movimiento que tenemos en este año, porque hace cuatro o cinco meses veíamos el efecto Pato Rengo, un kirchnerismo retirándose. Y hoy por hoy vemos un kirchnerismo triunfalista y esperando ansiosamente las elecciones de octubre. Falta poco, pero es mucho. Puede pasar mucho. Hay un dato muy importante. Perdón, Martín. Que cuando sean las primarias en Argentina, esto salió el fin de semana en un análisis de varios economistas, ningún oficialista. Todo lo contrario. Cuando sean las PASO en Argentina, las primarias nacionales, la situación económica va a estar muy parecida como está ahora. Y eso es un beneficio absoluto para el gobierno, porque ha logrado patear para adelante las complicaciones económicas y porque, como decía el otro día Julio Bárbaro acá, en general las presidenciales, perdón, Julio Bárbaro, no, Mauricio Alessandro, en general las presidenciales favorecen a los oficialismos. Las presidenciales, las elecciones a gobernador, las elecciones a internete. Son votos más conservadores. Son votos más conservadores. Pero también, Diego, me parece a mí, ¿no? El gobierno se sigue recostando en dos personajes que tienen imagen muy fuerte. Una es Cristina, que no puede presentarse. Y el otro, aunque le pese, sigue siendo Daniel Scioli. Porque cuando miras encuestas de cualquier color, vengan del lado del PRO, vengan del lado de Massa, más o menos siempre ve lo mismo. Ninguno del Frente para la Victoria mide para presidente como mide Daniel Scioli. Te diría que no llega ni siquiera a la mitad. Cristina mide muy bien. O sea, el kirchnerismo en su peor momento medía 30 puntos y cuando la economía está más o menos bien, vuelve a los 40 históricos. ¿Eso fue lo que hizo que aumente su imagen positiva en qué la favorece? La economía. Pero, ¿qué economía? Yo discúlpenme los economistas porque realmente no los entiendo. Yo sé, son los economistas de la oposición los que están diciendo que este 45% de imagen positiva de Cristina, que según dicen los encuestadores, tiene en estos momentos, es gracias a la economía. ¿Cuál es la mejora en la economía? Chicos, miren lo que está pasando en la calle. La mejora de la economía es que cuando fue el tema de los fondos buitres que parecía que al otro día que no pagábamos el país iba a desaparecer, no desapareció. El laburante no llega a fin de mes. Aunque hay una inflación tremenda, es una inflación que la gente tiene más o menos controlada porque las paritarias más o menos las compensan, aunque a los independientes no le pasen lo mismo. La gente no llega, no llega. El bolsillo no le alcanza a nadie. La gente no da más. Entonces, ¿de qué boom económico estamos hablando? No es un boom económico. No es un boom económico. No, es una economía que aparenta ser estable. La situación no empeoró en los últimos meses. Y eso es lo que cuando había... Fines de ciclo muchas veces eran... Cuando había encuestas, cuando había encuestas, la gente tenía percepción de que la economía iba a empeorar. No empeoró, se mantuvo. O sea, las variables se mantienen igual de negativas que hace unos meses. O sea, eso lo vemos como algo bueno. No hubo una aceleración. Una mejoría. Algo hubo una aceleración. Y el fantasma de la devaluación. Exacto. Casi todos los proyectos opositores hablan de que el dólar así no se puede sostener. Y la gente asume que el gobierno va a mantener este dólar a cualquier precio. Y bueno... Eso es previsibilidad. Y muchos economistas, perdón, muchos economistas coinciden, y esto se lo ha dicho, en la cadena nacional, hay un gran efecto de fin de ciclo que también favorece las variables económicas. Hay muchos bonos y muchas inversiones que justamente comienzan a crecer y comienzan a llegar porque hay un cambio de gobierno. Y eso también lo está favoreciendo al gobierno, esta situación económica. Bueno, vamos a cambiar de tema. Un tema difícil. La verdad, otro femicidio a días de la marcha que va a ser el 3 de junio, ni una menos, ¿no? Se llama, es el lema de la marcha contra los femicidios. Aparece la muerte de esta chica, Caterine. Algo espantoso, aparentemente fue enterrada viva. La furia del pueblo que linchó a uno de los sospechosos. En principio se pensaba que era el padre de uno de los sospechosos. Ahora, el hombre que tiene entre 60 y 70 años, no está claro, aparentemente sería uno de los sospechosos. El enfurecimiento, ¿no? De todo un pueblo que terminó quemando la municipalidad, la comisaría. Un horror todo lo que sucedió. Y la muerte de esta chica de manera espantosa. Vamos al informe y enseguida hablamos. Pueblada en Montehermoso. La desaparición, muerte y posterior hallazgo del cadáver de Caterine Moscoso, una chica de 18 años que fue enterrada viva en un médano de la playa, desató la furia incontrolable de los vecinos que prendieron fuego todo el pueblo y lincharon hasta dar muerte al abuelo del principal sospechoso. Que se haya encontrado el cuerpo sin vida de Caterine era una de las posibilidades. Yo estuve charlando hoy conjuntamente con el intendente municipal, con el comité de crisis que se había armado acá, con el superintendente de seguridad que estaba, la policía de la provincia de Buenos Aires se movilizó y se motorizó para venir acá a Montehermoso. Vinieron perros, brigadas especiales, vino un helicóptero, avión, estaban viniendo gendarmería, iban a hacer un rastrillaje por toda la ciudad, ellos creían que había que dar vuelta a Montehermoso para ver si la chica estaba acá. Las imágenes son aterradoras y hablan por sí mismas. La furia vecinal se desató sobre la comisaría, el edificio municipal, la casa de un funcionario comunal y varios vehículos quedaron carbonizados por el ataque con bombas Molotov. Bueno, esto que están viendo ahora es la municipalidad de Montehermoso para mostrarles lo que está pasando una vez que encontraron lamentablemente el cuerpo de la nena que estaban buscando hace una semana en esta localidad cercana a Bahía Blanca. La joven había perdido contacto con sus familiares y amigos el pasado domingo por la madrugada después de haber ido a bailar a un boliche de la zona balnearia. Algunos testigos afirmaron haberla visto en un lugar conocido como La Curva del Gaby donde comienza el balneario Sauce Grande. El día miércoles una amiga de Katherine recibió un mensaje privado enviado desde la cuenta de Facebook de Katherine donde manifestaba que estaba bien pero que no quería regresar a su casa. Sin embargo, no se sabe si fue ella o alguien más quien utilizó la red social. más de 600 personas por día salieron a las calles de Montehermoso para pedir por la aparición de Katherine. Los rastrillajes policiales no dieron ningún resultado positivo hasta que el pasado sábado alrededor de las 22 encontraron el cuerpo sin vida enterrado en un médano. El cadáver de Katherine Moscoso fue trasladado a la ciudad de Bahía Blanca donde se realizó la autopsia que determinó las causas de su muerte. Según las pericias la adolescente murió asfixiada presentaba golpes en su cabeza y no tenía signos de haber sido abusada sexualmente. La causa de la muerte tiene que ver en principio con una asfixia una asfixia que se produjo por el ingreso de arena a nivel pulmonar también tiene heridas con contusiones distintas contusiones tanto en la cara como en el en la cabeza lo que hace presumir que hubo un estado de inconsciencia previo a la maniobra del sepultamiento la asfixia es por sepultamiento. Marco Fernández intendente de Montehermoso dijo que fue algo tremendo y muy desgraciado lo que pasó en su ciudad en tanto que una tía de la joven asesinada afirmó que el crimen estaba planeado y destacó las condiciones humanas de su sobrina. En medio de una ola de femicidios y denuncias por violencia de género que todos los días suma una nueva víctima a lo largo de la geografía de nuestro país el caso de Katherine Moscoso agrega otra muerte a esta nefasta y desgraciada estadística. Tremendo imaginar que pudo haber sido enterrada viva que estaba inconsciente que pudo haber recuperado la conciencia no sé tantas cosas se le cruzan a uno por la cabeza tremenda espantosa la muerte de Katherine y hablemos un poco de los sospechosos ¿quiénes serían los sospechosos en principio? Bueno, había un ex novio una especie de novio que también está digamos sospechado que es justamente el nieto de la persona que fue asesinada porque la verdad es que lo que hay que decir es que fue asesinada esa persona también se está investigando eso también hay cinco causas abiertas por supuesto por la muerte de Katherine por la muerte de esta persona mayor de edad y también tres causas por los desmanes A ver, el hombre que fallece es el abuelo de uno de los sospechosos que se convierte después también en sospechoso ¿él se estaba subiendo al auto? ¿cómo lo agarra? se estaba yendo porque él se estaba se estaba yendo en el auto escapándose digamos sí, se estaba yendo a otro lado porque naturalmente esa horda de gente venía a un recorrido muy impactante y muy fuerte quemaron de todo ¿qué despiertan las sospechas? ¿por qué la gente iba dirigiéndose hacia el hogar de este hombre? ¿por qué esta persona? porque la persona no este hombre sino su nieto ya había declarado tres veces en la causa digamos todavía no había aparecido el cuerpo recordemos que fue todo muy espontáneo es toda por tierra también esta teoría que recién veíamos en el informe de parte del oficialismo local de que los desmanes fueron organizados por la oposición puesto también hay que decirlo ante la reacción de la gente unas 500 personas que salieron a la calle prendieron fuego todo la comisaría la municipalidad la casa del encargado de seguridad fueron y lincharon a esta persona a este anciano que era el abuelo de un sospechoso decían que la habían visto a la chica todavía con vida el lunes en la casa de este hombre claro ese fue digamos el dato que reveló y que enardeció a la horda de gente que venía prendiendo fuego como digo gran parte de la ciudad y de los edificios públicos y privados que iba encontrando a su paso y se dijo que la última vez que la habían visto a la chica a Caterin había sido en esa casa había sido con esa persona en ese lugar y entonces por supuesto se desató la furia y el tipo nunca llegó a declarar el que mataron el abuelo es una declaración valiosísima y aparte había una imagen de ella saliendo del boliche el sábado y del nieto que salía después no salían juntos pero salía después ahora volvamos a los sospechosos el nieto entonces sería uno de los sospechosos porque habría estado en el boliche el abuelo vivía en la misma casa y allí se la vio y porque se estaba yendo una amiga sí pero lo importante Mariana perdóname que insista con esto es que como vos decís este señor que falleció no llegó a declarar en la causa y esto abre una nueva causa donde hay 40 personas 40 personas entre 30 y 40 personas eso dijo el ex intendente Alejandro Dichara identificadas como posibles autores por esto insito con esto porque no va a ser solamente investigado el crimen de Caterina está siendo investigado el crimen de esta persona por lo tanto cuando hablamos de sospechosos por esto hay 30 sospechosos de dos crímenes hay testigos que dicen que había mujeres con hijos en brazos pateando de la cabeza loco lo delicado es cuando la anemia estatal da paso a la anomia social que quiero decir con esto me parece que en cuestiones de género que es la inseguridad de la que no se habla nunca y cada semana enterramos a 6 mujeres de nuestro país también hay cuentas pendientes donde el Estado tiene que reformularse para dar respuesta digo esta no es la inseguridad de un hecho un muerto en ocasión de robo estamos hablando de algo que no ocurre tampoco solamente en Montermoso estamos hablando de una pandemia ya no hablo nacional está por un lado el tema del femicidio que ya sabemos lo grave que es y es una pandemia tal cual lo estás diciendo pero por otro lado también la gente que realmente ya no piensa además no espera nada porque vos no podés saber digo yo creo que acá ahora entiendo bien lo de la declaración que hizo el intendente el intendente supo de este pequeño mensaje que mandó la chica diciendo no quiero volver a casa y a veces ahí te das cuenta que a veces no podés hacer ni un comentario porque él diciendo bueno llegó un mensaje de ella que todavía no quiero volver a casa entonces parece como que él hubiera sido cómplice de tapar el crimen y eso es parate si analizamos que pasa socialmente digo la gente que no cree en la justicia y cree que tiene que actuar por sí misma hacer justicia por mano propia y termina matando a un hombre que bueno pudo haber sido el causante de la muerte de Caterina no lo sabemos y puede ser que no lo sepamos o que no tenga nada que ver o puede haber tenido claro una declaración importante teniendo o no teniendo que ver pudo haber sido una declaración importante lo importante también es que políticamente esto nos está tratando me parece con la altura que merecería por esto que decíamos recién ante este esta pueblada como se dice normalmente de 500 personas en la calle las autoridades locales salieron a decir si reconocemos que tenemos responsabilidad etcétera pero esto es armado esto está armado por la oposición esa fue la respuesta entonces claro aparece esto nosotros solo le preguntamos a Alejandro Dichera que era el senador provincial pero que es ex intendente de Montehermoso junto a Marco Fernández que es el actual intendente los dos estaban en la comisaría cuando le prendieron fuego esta horda de vecinos y tuvieron que escaparse por los techos ellos decían que eran 30 40 personas que son efectivamente de Montehermoso pero que están motivadas por una cuestión política y ellos dicen eso porque dicen que tenían bombas molotov ahora lo cierto es que hubo otras 430 personas 470 personas que salieron a la calle a manifestarse evidentemente por algo bueno Dichera dice que no entiende bien por qué aparece la furia de la gente porque dice que en Montehermoso no hay delitos graves dice que el último delito grave fue un robo agravado porque el que robó tenía un deserrozo Lola murió de la misma manera Lola Chocnalés en Uruguay en una zona muy tranquila como Balizas donde nunca pasaba nada y pasó en determinado momento y me acordé también de Natalia Melman en Miramar una zona absolutamente familiar y si uno va atrás y recuerda nombres de algunos jueces que luego liberaron a los presuntos digamos autores de este vejamen los nombres coinciden con el horror del hoy cuando uno recapacita en algunos casos que están haciendo mucho ruido hoy sobre liberación de pedófilos de abusadores hay muchos nombres que coinciden entonces me parece que hay muchas cuentas pendientes en la justicia en lo social y en la política en relación al abuso contra la mujer pero también hay que irse acostumbrando me parece a mí a María Soledad Morales en Catamarca porque en un año electoral cada vez que pasa algo enseguida intenta la política llevar agua para su molino sea de lo que sea agarrate del boca river de hace 10 días donde la política se metió y mucho y en este crimen donde yo supongo que la política está temerosa de que una muerte que conmueve una sociedad como la de ella pueda cargarse en un sistema político bueno lo que hablábamos antes ¿no? falta poco pero es mucho puede pasar de todo de acá a octubre entonces eso también cualquier situación puede resultar un revés y Mariana hay algo más que nos vamos acostumbrando también en el último tiempo es hablar de femicidios y del círculo íntimo de la persona de la víctima en consideración de los investigadores vamos a hablar un poquito de lo que se sabe hasta ahora de la investigación son preguntadas por los sospechosos específicamente el crimen son cuatro según la abogada de la familia en este caso el fiscal del cero que está hablando con los medios naturalmente y por precaución y por ser precavido no ha dado demasiada información la amiga que vos consultabas recién tiene también sospecha ¿por qué? porque alquilaba en esa misma casa donde ocurrió el linchamiento o sea que también habría estado con ella el lunes y ella estaba en esa casa esa amiga sería novia del nieto de la persona linchada que es uno de los sospechosos que es uno de los sospechosos pero insisto con esto ahí ya tendríamos dos barra tres si se puede hablar de la persona linchada que por supuesto desaparece y hay dos personas más que no fueron identificadas en principio ni por el fiscal ni por la abogada de la familia que dice que a partir de testimonios de la gente del barrio son dos personas que desde que desapareció Caterin no aparecieron más por el lugar desaparecieron por supuesto transformándose esto en una actitud sospechosa de esos cuatro que son todos del círculo íntimo un poco más cercano un poco más lejano gente que conocía a Caterin aparentemente estarían los sospechosos a esto hay que sumarle como decíamos antes las otras 20, 30, 40 personas que están filmadas y que van a ser luego juzgadas por estos desmanes tenía golpes en la cabeza fuertes golpes sí y tiene que y el tema de la agonía o esto que vos decías que te causaba tanta impresión tiene que ver con la arena dentro del cuerpo acordate algo similar a lo que hablamos pero no había sido abusada sexualmente y una cosa que me llamó la atención cada vez que hay un crimen hay una quema de comisaría que ya desgraciadamente nos hemos acostumbrado desde hace años viene esto pero lo que me llama la atención es que la horda no solo mata a este abuelo sino que encima queman el museo y se iban a quemar el hospital el hospital de tu pueblo lo jorobado es la justicia por mano propia digamos no intermediar a través de una institución como el poder judicial no confiar como decía Mariana para que esa institución intermedie para hacer justicia y no ajusticiar que es un sentido más cercano a la venganza que a la justicia y terminan perjudicándose a ellos mismos claro porque vos podés decir que hay algún vivo que dice bueno pudrámosla y la gente va a arrancar pero el que termina siendo un homicidio está filmado y todo puede ir 20 años preso yo creo que de eso no hay antecedentes no sé si porque estamos en un 25 de mayo feriado en otro caso ustedes se acuerdan el linchamiento de hace un año y medio que estaba registrado con cámaras la discusión que generó yo creo que acá llegamos a un punto mucho más alto con un homicidio al margen de que se investigue lo que se investigue sea o no el autor la persona la justicia por mano propia que se cobre una vida es un tema de agenda inmediata no quiero ponerle el énfasis o el acento en los vecinos si bien los van a investigar como decía Diego porque creo que es más horroroso que jueces que tienen herramientas para condenar un femicidio alivianen las condenas porque si a uno le matan un familiar y encima el juez dice bueno atenúa antes pero es también horroroso pensar que nos estamos matando entre nosotros es un delirio porque la verdad tampoco el hombre puede llegar a haber sido el asesino pero todavía no hay pruebas ni la gente que lo linchó no tenía las pruebas Mariana creo yo es mi humilde mirada cuando se rompe el contrato social por el cual yo cumplo y el Estado cumple conmigo y la justicia cumple conmigo yo no tengo obligación de cumplir con esa justicia no tengo que ser justo si el Estado no es justo bueno pero eso es la ley ese ojo por ojo es un antecedente peligroso es la barbarie digamos convertimos en animales no estás hablando no estás hablando de un barrio donde hubo 10 estás hablando de un lugar que es re tranquilo digamos si realmente una cosa es que se contagie y vos decís bueno en este lugar ya pasaron 20 ahora vamos y vamos no pasó nunca nada pero algo pasó ahora pasó algo para que todo un pueblo arranque de esa manera pero Montehermoso es un lugar muy tranquilo algo tendría que venir pasando que ahí arranca me parece el doble problema pero no con delitos comunes o de muerte por lo menos entonces digo si la primera de cambio es esto no sé que pasa y también es real que se van cebando o sea esto es contagioso a mi me parece que el doble problema nace cuando las autoridades dicen fue la oposición claro no nosotros la verdad no tenemos que revisar lo que pasó porque fue la oposición entonces aunque hubiera sido la oposición todo lo contrario porque insisto ellos salen de 30 inadaptados delincuentes y los 470 restantes ¿por qué salieron? evidentemente hubo algo más allá del crimen horroroso que generó esto porque lo cierto es que hay que decirlo crímenes como el de Catarina hay muchos por día en muchos lugares de la Argentina en muchos lugares del conurbano hay lugares pueblos mucho más chicos como estos casos que son muy raros Mar del Plata tiene un aumento del 30% en el último año de índice de homicidio en ocasión de robo y es lógico que Mar del Plata pasase una reacción popular pero un pueblito chico que digamos que está contagiado ¿por dónde? eso es cierto Fernando pero digo cuando hoy el intendente de Montahermoso decía no es la matanza Montahermoso donde aparecen 10 chicas muertas por día y hay una población impresionante exageró un poco 10 chicas muertas por día en la matanza no aparecen tampoco aun cuando es uno de los lugares que hay igual tiene 2 millones de habitantes estamos hablando de otra cosa acá 400 capaz que es la mitad de la población no sé cuánto vive de invierno aparecen muchas más muertes de chicas de hombres mucho más crímenes mucho más robos dice esto no es la matanza dice Alejandro Vichera ex intendente para justificar la pueblada o esta manifestación brutal de la gente lo cierto es que más allá de que la matanza sea grande bueno hay barrios hay lugares de cercanía los vecinos no piensan yo vivo en un lugar grande entonces la vecina al lado no me importa hay momentos donde esto no surge y una muerte ya justifica la bronca de la gente no tiene que haber más de una por parte de la segunda muerte que para mí es como el dato más llamativo en términos de justicia por mano propia y digo al margen de lo que después diga la investigación porque es en cuestión de horas Luis acá no es que un año más tarde la causa no avanza y hay alguien que comete una locura mi comentario no es determinante y confío en lo que dice Carmela algo antes debió haber pasado socialmente y hay algo que ese estado no se puede hacer el ciego como dice Diego algo está pasando socialmente en ese pueblo en ese pueblo y en el país lo hablamos hace ¿cuánto? 10 días 10 días el tema del nerviosismo generalizado de la bronca de que un fósforo hace un incendio bueno en este caso también tenemos que tener en cuenta esto tiene que ver con cuestiones más primarias que ya no exceden a los partidos políticos como decía Luis el contrato social es un contrato que vos haces donde decís bueno mirá yo no voy a ejercer la violencia por mano propia el ejercicio de la violencia lo tiene el estado el estado tiene armas tiene fuerzas policiales provinciales municipales las que sea nosotros no nos vamos a matar entre nosotros si tenemos un problema acudimos al estado a la policía y a los jueces cuando no hay una respuesta cuando nos pasa como nos pasó a todos nosotros la sensación en el cuerpo que tenemos cuando un pibe de 6 años el juez le dice que el pibe se travestigue y no se que y le baja la condena me parece que la sensación esta de que esta relación donde vos le decís bueno el estado me va a cuidar en todas sus formas en los partidos políticos en las municipalidades en todas sus formas que te va a cuidar y no te cuida bueno pasan estas cosas lamentable realmente bueno vamos a ver como sigue la investigación porque ahora como dijimos antes hay dos investigaciones la de la muerte de Caterin y ahora también la de la muerte del abuelo o del sospechoso directamente se viene Alí que mal se viene ya está por acá no me lo ponchen todavía no me lo ponchen lo voy a saludar así hola ahora lo presentamos querés mantener tu gracia perfecto Alphapart donde lo tengo acá Alphapart te ofrece lo más innovador Alphakeratin Complex una reconstrucción total para cabellos alisados además un complejo rico en arginina queratina y vitaminas proporciona hidratación y nutrición para cabellos largos fuertes y saludables Alphakeratin es la solución ya podés mantener tu lazo perfecto proba Alta Moda y vestite con tu pelo conoce nuestras novedades y participa en nuestra fanpage Alta Moda EAR disponible en farmacias perfumerías y supermercados del país muchas gracias Alphapart muchas gracias Alphapart bueno por fin lo tenemos con nosotros hemos sido sus promotores desde aquí hemos luchado somos los padrinos para que lo trajeran al bailando Ergun Demir está con su traductora Yasmín que también es una estrella bienvenido Ergun como estás muchas gracias estoy muy feliz para mí hoy es doble fiesta el día de la patria y estar en el programa de María le voy a dar un beso 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 bravo bravo la madrina y la madrina y la madrina y la madrina bueno 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 encantado bueno es un caballero larguero el abrazo mucho cariño mucho cariño te digo que convence tanto que me vendió el obelisco en 18 cuotas y se lo compré yo soy cita argentina celebra el día de la patria Yasmín ¿tienes la escarapela puesta? sí la pidió él sí muy importante estoy siempre con la gente que lucha por la libertad yo sé los precios que tuvo que pagar Argentina para llegar a tener la libertad así que está estudiando nuestra historia también bueno ¿cómo lo trata la Argentina? Argentina 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 estoy como en un sueño ¿camina por la calle? no camina me dice ella dice dice que tiene miedo de despertarse de este sueño no no tenemos tiempo para caminar ¿qué hace tú? a ver yo quiero saber además de ensayar ¿no? para el bailando ¿cómo va la vida? voy al médico ¿qué le pasa? al kinesiólogo si le duele un poco la cintura claro pobre pero así que por ejemplo salidas a comer nada una vez salimos a comer está contando que pasamos por el puente de la mujer bueno intentamos pasar en Puerto Madero en Puerto Madero fotoğraf çekmekten köprünün bir yakasına diğer yakasına geçemedik es verdad no pudo pasar el puente por la cantidad de gente que quería sacarse foto instantáneamente claro no tenéis en el puente fotoğraf sí y está re contento Ergun en realidad yo ya cumplí mi sueño cuando tenía 10 años cuando hice el principito cuando tenía 10 años ese día fue el día que cumplí mi sueño pero digo en Turquía alguna vez tuviste esta fiebre así de que todo el mundo quiere saludarte y sacarte fotos Turquía de Bukadar 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 Argentin gibi con esta novela también con Ali Kemal con Ali Kemal con Ali Kemal la mira la mira la noche pone un toque de la noche para ver en qué va y se dice si está re aburrido no nos da cada espaciar le encanta escucharse hablando en castellano ah claro porque está traducido totalmente es como que están salteando vos que la estás viendo todas las noches porque nos están salteando como algunas partes la van a repetir y sale por este canal Mercedes claro acabo de llamar a Adrián si dice que sigan viendo porque vienen escenas muy buenas bueno vos sabés que hoy porque venía Ergum la trajimos a Noe la sacamos de nuevo por perio y de su ostracismo la dejó a Juana por un ratito bienvenida solo Rium lo pudo te digo la primera vez que la dejo pero extrañaba un poquito confía nosotras te extrañamos mucho los miro tanto desde el sillón dite hablo opino no la verdad que bueno ameritaba no es cierto venir a recibirlo porque bueno quieras o no de este programa acá te inventamos Ergum a ver acá te inventamos es más vos ya empezaste con el pie izquierdo te digo porque yo no tuve mucho tiempo de hablar con Ergum pero Ángel fue el que lo propuso para el bailando fue idea de él bailando teclefes exacto y ahora fight Ergum no dice que si le permitís quiere decir que no lo sabía no lo tenía tan claro dice que se sorprendió mucho después de los cuatro puntos escuchar esto ¿no entiendes? dice que perdona Ángel acá vine con una misión Ángel no mezcla Ángel no mezcla todo primero hizo muchas cosas para invitarme y después para pegarme ese es Ángel ayúdame sana Dord dice que pareces turco mira la pregunta dice que él te siente no te responde dice que se siente como muy cerca tuyo ¿qué tiene de turco? claro ¿por qué parece turco? entonces dice que sentirse tan cerca de él sentirlo como una persona muy cercana y comerse un cachetazo así como que sí fue el primero fue el primero y el tocado ¿qué tiene de turco Ángel? pregúntale ¿qué tiene de turco Ángel? tengo que trabajar mucho ¿cuánto se pondría? eso estaba bien ¿cuánto se pondría? 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 mira para un ensayo de seis días un cinco bueno bueno pero también me gustaron dos es que Polina es peor pregúntale ¿cómo la pasó el otro día con Samit el enfrentamiento ese se sintió atacado ¿cuál era una pavada? ¿sabes? ¿buriye biz eğlenme'ye geldik la verdad vinimos a divertirnos Türkiye y Argentina çok benzer Argentina y Turquía son países que se parecen mucho economía tenemos problemas económicos kimlik sorunlar tenemos problemas de identidad problemas culturales problemas problemas en general vamos a repetir un poquito vamos a divertirnos vamos a pasar este enfrentamiento para la gente que no lo vio el momento que se cruzaron Ergün con Samit ¿se renunció Samit? ¿renunció? pero no por eso por culpa de tu amiga Nacha que le dijo bizarro para mí no ahora lo repensó él dice eso ¿dónde va a ir? ¿se va a quedar a nada? para mí no renuncia no se va a nada es toda una estrategia ¿ustedes dicen que no tiene palabra? ¿se renunció? ¿se renunció? ya volvió para mí es mentira que renunció no pero lo dijo él lo dijo él sí pero va a volver a mí me parece todo rarísimo ¿qué querés que te diga? Samit? pero igual menciona menciona el contrato dice igual hay un contrato que capaz que tengo que cumplir entonces no ya volvió ¿qué opina de que haya renunciado Samit? estoy triste la verdad estaba pensando escribirle por Twitter que vuelva nos animó después dijo no se lo va a tomar mal lo van a pensar que soy irónico y dije mejor no escribo nada sí seguramente lo iban a tomar así vamos a repetir el cruce le contestó muy bien el Guillaume la verdad muy tranquilo claro yo lucho por porque los pueblos sean hermanos y todavía sigue en pie la oferta que le hice cuando quieras cuando quieras la carne para llevarle la carne no llegó la carne no vamos a ver el cruce Dani adelante fui mencionado por el artista turco perdón el artista turco que está ahí Ergun Demir le está traduciendo ah por Onur por Onur el otro protagonista sí el artista turco donde hizo mención que vos inaugurabas tu nuevo velociclo y dijo baila también el turco Samit yo le quiero aclarar desde aquí a Onur atención Onur para vos un mensaje ¿sabe que fue un doblaje? no tiene ni idea Onur Atención Onur te voy a decir a vos por lo que dijiste decir boludez o rebancatela Onur hay una confusión que viene desde hace mucho tiempo a los sirios y a los libaneses se les dice turco yo soy descendiente de sirio no tengo absolutamente nada que ver con los turcos inclusive tengo diferencias que me gustaría aclarárselo hay dos cosas y no me gustaría que él se vaya confundido de acá con él está todo bien con Turquía está todo bien pero que sepan que muchos argentinos y nosotros pertenecemos a una comunidad de 22 países que apoyamos que ellos tienen que reconocer el genocidio armenio y otra cosa que personalmente y también muchos argentinos estamos en contra que los turcos le permitan a Estados Unidos tener una base aérea para dominar el Medio Oriente perdón Ergun Demir se quedó es un tipo muy inteligente traducirle esto es una persona sensible y de verdad lo digo inteligente antes que nada muchos éxitos al señor Samid bütün y también a todos los participantes gracias Ben bir teatro sanatçısıyım Yo soy un actor de teatro Hayatta insanlara mutluluk vermek isterim Y quiero ser feliz a la gente Ve kendisini dans ederken izlemek için heyecanla buraya geldim Y estoy ansioso por verlo bailar Ama tarih ve siyaset konuşmak isterse Pero si queres hablar de historia Ben buradayım Y de política estoy acá Ama program El Bailando olmaz Pero me parece que El Bailando no es el mejor lugar para hablar de esto Porque se puede tornar de un color que no está bueno Yo luché toda mi vida por la hermandad de los pueblos En este momento hay 3.500.000 sirios y gente de Irak viviendo en Turquía que ganan 1.500 pesos pesos o dólares de sueldo son refugiados en Turquía Avrupa Birliği La Unión Europea Amerika Estados Unidos Turquía le quiere dar clases de moral y de etica a Turquía Ama bu Suriyeli vatandaşlar çadırda ne yiyor ne içiyor kimse ama kimsenin umurunda bile değil pero Pero a ninguno de ellos les interesa qué es lo que está comiendo hoy en los campos de refugiados estos sirios en Turquía Bay Samit bildiğim kadarıyla et satıyor creo que usted vende carne ona bir nakliyet şirketi sahibi arkadaşım var nakliyet transport şirketi sahibi bir arkadaşım var tengo un amigo que tiene una impresa de transportación bana biraz et verirse benim maaşımı da vereceğim Suriyeli vatandaşlarımıza göndereceğiz si me das un poco de carne se la voy a mandar a todos nuestros hermanos Sirios la cara de Samit se le podría haber mandado la carne porque a Moria le mandó carne por ejemplo igual hay un dato que es inexacto que es 1.600.000 sirios luego de la guerra civil se refugiaron en Turquía no 3 millones ahora empecemos con la clase no se pensaba el tremendo poder datos esa información el número oficial y el número real son diferentes si preguntás cuánto índice de desempleo hay en Turquía te van a responder un número 10% claro te van a decir que es 10% de desempleo pero en realidad es más del 20% es como acá pura Sikibi pura Sikibi perdón Argum ¿qué significó para él pisar esa pista y ver semejante cantidad de personajes porque la verdad que hay personajes muy talentosos hay gente que es más mediática ¿cómo se sintió él con esos dos puntos diferentes de nuestra farándula si se quiere ¿cómo se sintió él con esos dos puntos que se sintió él con esos dos puntos que se sintió él Stanislavski lo cuenta muy bien, te metes dentro de un personaje, en muchos países de Europa, en París, en Londres, muchas ciudades hice tours por teatro, giras de teatro, pero me entusiasma mucho más estar enfrente de Mariana. ¿Extrañás a tu novia a la politóloga? ¿Por qué tenés calor de la novia? Quiero hacer foco en Mariana, no me importa. No contestó, que conteste, después se se moja. ¿Extrañás a tu novia a la politóloga? ¿Sabés qué es el diólogo? Claro. ¿Tengo muchos hijos de la hermana? Tengo muchos sueños con ella. Es muy inteligente, muy linda, una chica muy culta. Es más, le tengo un poquito de envidia por la cultura que tiene. Un día va a llegar a ser embajadora de Turquía. ¿No puede venir acá a visitarte? ¿No están los planes? ¿Puede así iniciar este que debilirme? ¿Sabés lo vuelve ya? No sé cuánto me voy a quedar. Mucho te vas a quedar. Choc Calciax. No sé, lo va a decidir la gente. Pero yo siento como que me puedo quedar 20 años a vivir. Te digo, Marian, yo a ver, a mí cuando lo conocimos, cuando lo fui a ver en Turquía Argyun, me dio la impresión como que era muy carismático. Y cuando, bueno, cuando se propone para el bailando y todo, yo siempre supe como que iba, viste, ya nos habíamos dado cuenta acá que iba como a destacarse. Pero a mí lo que me llama la atención es que no hay que darle ningún tip, Argyun. No sé si a ustedes les da la misma impresión. Como que sale de todas las preguntas difíciles. Sí, se sale bien parado. Sale de todos los momentos incómodos. De cuando lo apuran. De cabecilla la bomba atómica. Exactamente. Y tiene como ese carisma natural. Eso es ser turco. Lo hago. Eso es ser turco. Pero sí, por eso es medio turco. Bueno, los argentinos también somos un poco así. ¿Qué encontrás en común de los argentinos y los turcos, digamos, culturalmente hablando? Tantos, tantos puntos en común que no sé. Por ejemplo, la pasión. La forma hospitalaria de tratar al invitado. A un turco, si le tocas la puerta, te abre y te invita a la casa, te hace pasar, podés comer. Quisiera saber un poquito más, Argyun, de tu vida, de tu infancia, por ejemplo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era tu familia? Es una infancia muy difícil. El papá era maestro. Pero como no le alcanzaba el sueldo, dejó el trabajo y se fue a vivir a Francia. Y ahí empezó la pesadilla. Es una pesadilla, pero también está bueno. Porque, a ver, desde chico, o sea, aunque no sepas lo que querés de la vida... Desde muy joven siempre supe, porque la vida me obligó y me mostró lo que no quiero de la vida. Ya lo sabía desde joven. Y por eso soy un hombre decidido y fuerte. No, 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 ni sufri. Sufrir. La gente pregunta por qué sonreys tanto. Francia, ¿qué tu sabes me que ch 본? Sí, pero medio, o sea, aprendí mucho. ¿Pero por ser discriminado en Francia? ¿Por cuál era sufrimiento mayor? Ser extranjero en Francia hablé muy difícil. Racismo, superracismo, discriminación. Tiene otra religión. El ayuno en Ramadán. Y los franceses le decían, ¿por qué no comes? Vas a un casting para una película. Leen el nombre Ergün Demir, ¿qué es eso? Para mí Francia está como en el camino equivocado. Ahora tienen el partido político que está en el gobierno. La derecha es muy racista. La verdad que no extraño mucho Francia. La gente es buena. Pero después de la Segunda Guerra Mundial entregaron muchos chicos a los nazis. Esa es la Francia que odio. Pero después está Molière. Racine, Coco Chanel. Coco Chanel. Racine. Racine. Corneille. Ok. ¿Dónde está el título? Digo Victoria. ¿Dónde está el título? Y bueno, él arranca su carrera de actor en Francia. Bueno, porque... Francia la va a ser. ¿Dónde está el título? Sí. Y después decidís ir a Turquía. ¿Cómo conseguís, por ejemplo, el papel en Las Mil y Una Noches? ¿Ali Kemal, rol? ¿Cómo conseguís, por ejemplo, el papel en Francia? Es muy sencillo. Después de una carrera larga en Francia... ...Amerika Broadway'a ir a Estados Unidos a Broadway. ...a un presidente de Francia. Porque un director francés se lo había propuesto. Y me iba a ir a Istanbul para despedirse de algunas personas. Para irse definitivamente a Estados Unidos. Y una actriz, Ayla Algan, le pidió si podía quedarse en la escuela de ella a dar clases. En Turquía. Una semana nada más. Y nunca me dejaron irme. O sea que encontró en la docencia un aspecto que lo satisfacía. Y empezó a dar clases de teatro en esa escuela. Y empezaron las propuestas, las ofertas. Y empezó a subir, a subir, a aceptar. Y después llegó la propuesta de Las Miliones Noches. Perfecto. ¿Qué tiene que tener un actor para ser bueno? A ver, ya que es maestro de teatro, ¿no? Y bir actor olmak için ne lazım? Y bir oyuncu. Öğrencilerime derim ki... ...hayatta bir şey elde etmek istiyorsan, çok istemek lazım. Primero, querer mucho. Él le dice a sus alumnos que para lograr algo en la vida, primero lo tenés que querer mucho. Mesela, basit bir örnek vereceğim, izin verirlerse. Un ejemplo. Çocuk 7 yaşında teatroya başlıyor. Con el chico empieza las clases de teatro a los 7 años. Diyorum ki, bir adaya girecek olsan. Issız bir adada. Bir tekstede girecek olsan. Por ejemplo, y le dice, si... Ponele que te vas a ir a una isla desierta. Vas a estar solito. Y te podes... Tienes que llevarte tres objetos. Podes llevarte tres objetos. El nene dice, me llevo una muñeca, un muñeco. Cep telefonu mu istiyorum. Un telefonu. Ve başka bir oyuncak daha istiyorsa yanımla. Y ponele otro juguete. Ben onu öğrenci olarak almıyorum yanımla. Ese nene no lo tomo a la clase. Çünkü onu annesi babası getirmiş oluyor. Annesi babası getirmiş oluyor. Porque ese nene lo llevaron los padres allá. Çocuk dese ki bana... Pero si el nene me dice... Ben teatro sahnesi götüreceğim yanımla. Me voy a llevar un escenario a la isla. Me voy a llevar un libro. Me voy a llevar un escenario a la isla. Muy difícil hacerla. Y a los siete años, ¿no? Represión para vivir. Y así era, ¿eh? Así era, ¿eh? Así era, ¿eh? Así era, ¿eh? Porque yo sé que ese nene le puedo dar lo mejor. Pero hay otros profesores... ...kishisel gelişim için... ...kishisel gelişmesi için... Sí, yok. ...onu bu şekilde vermek için... ...başka bir alanda ders alabilir. Claro, hay otros profesores que le pueden enseñar a desarrollarse como persona en la vida. Pero en la clase de teatro... ...kan film festivalinde benim bir öğrencim ödül aldım. Por ejemplo, yo tengo una alumna que ganó un premio en Festival de Cannes. Ahora. Melisa Sözen. Melisa Sözen. Deçen sen. El año pasado ganó. Dolayısıyla ben ideal öğrenciler için çalışıyorum. Por eso, yo trabajo con alumnos que van para lo mejor. Su papá no quería que él fuera actor, ¿no? Baban istemiyorum. Mal es. No. ¿Y por qué no quería? ¿Qué era lo que lo frenaba? Adam olmak, doctor olmak. Y porque para él, ser un hombre es ser doctor o ser ingeniero. Una carrera más tradicional. Claro, una carrera más respetable. Sí, bueno, y lo desilusione a mi papá. Bueno, pero después de haber estado orgulloso, falleció el papá del boom. Ah, vive todavía. Bueno, debe estar orgulloso tu papá. ¿Tenés relación con él o no? Gururlo o masilad. Umar, una sormak lazım. Y hay que preguntarle a él. No sé si está orgulloso de vivir. Me da ganas de preguntarle. ¿Y la mamá? ¿Qué pasa con la mamá? Anne. Anne, her, anne. Anne, ben kadınlara inanılmaz hayranlından bahsediyoruz ya. Yo siempre digo que yo admiro mucho a las mujeres. Noelia sabe, dice, las mujeres pueden dar a luz. Hayat verebiliyorsunuz. Pueden dar vida. Si yo fuera hasta terrorista, yo creo que mi mamá me querría y me aceptaría igual. Ayer Ergün tweetió una foto de su mamá, muy tierna de su mamá, como en la cocina de su casa, mirando en la computadora, showmatch, con la computadora, con showmatch mirándolo a él. O sea, realmente parece como que estuviera orgullosa. Anne, sana gurur, sana gurur tuyo. A ver si te veo la foto, no te voy a verla. Si mi mamá me pide un órgano ahora, se lo doy. Así, sin pensarlo. Ergün, Ergün. Ahí está. Ahí está, a verla. Ay, me muero, mira la mamá, la está con amor. Se muera cara de enamorada. ¿Tenés diez años de noviazgo? ¿Tienes diez años de donar? Sí, sí, sí. Y pareces un tipo familiar o, decís que, enras, medita o hace ayuno o todo. ¿Por qué no sos padre todavía? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no te has casado? Porque él ya estuvo casado una vez. Tuvo un matrimonio muy difícil. ¿Hijos no tiene él? No. ¿Y hijos no querés tener? ¿Y hijos no querés tener? Esto es algo que me pone triste. Me gustaría tener un hijo, pero que tuviera otros padres él además. En este momento sería un poco egoísta tener un hijo. ¿Pero cómo se ve como padre? Digo, porque decir quisiera tener un hijo, pero que otros fueran los padres, tal vez se ve muy bohemio, muy teatrero, muy de ir buscando su vida por otros países. Yo, a mí me gustan mucho los chicos. Él da clases como voluntario para chicos pobres. Me habías dicho que le ponía mucha presión a los chicos con la pregunta de la isla. Me encanta el nivel de refutación que tiene. Te va cabeceando. Hablaba de la presión de los requisitos de entrada. Ahora te veo como más relajada. No, ahora te voy a hablar de mi. Hay dos categorías. Hay uno que quiere ir a un lugar ideal. Y uno que quiere disfrutar. Claro, yo me refería al chico que se quiere divertir y al chico que se toma en serio la profesión de teatro. Por ejemplo, me gusta ayudar a los chicos que quieren ser actores, quieren las clases de teatro y no tienen la oportunidad. Si ellos no pueden venir a mi escuela, yo voy a darles clases a ellos, a los barrios. De donde vienen ellos. Pero tengo tantos sueños para realizar en mi carrera. Claro, ahora no podría dedicarle el tiempo que se merecería a un hijo mío. Y la novia lo acompaña en esta historia, digo, porque una cosa es que uno no pueda o no quiera tener hijos. Y otra cosa, después de un noviazgo de diez años, que la novia le diga, bueno, no, no tengamos hijos por ahora. Yo siempre fui honesto con ella. Hace diez años le dije, mira, yo te quiero. Hasta la muerte te quiero. Pero no me digas casamiento. Yo sé que me está escuchando ahora ella. Ay, pobre. Y le mando saludos porque sabe que ella va a ver este programa. Pero no tuvo a mirar una porque fue de Argentina, porque el otro día Ángel dijo que tuvo mirando a algunas chicas en el bailando. No, no. No, no. No, al lebre les dijo que bailarines se le tiraron a él. No, no. Si vas a un museo, está Mona Lisa. La mirás, pero no tenés ganas de robarte el cuadro, ¿no? Claro. La cosa es admirar la visita. Es importante saber mirar. Muy bien. Admirar. Igual, sin duda, la mujer, ya quedó clarísimo, con sus declaraciones, que más ama en el mundo es su mamá. ¿Cómo se llama su mamá? Mezbure. 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 Le quiere mandar un beso. ¿Por qué no se lo mandas directamente a ella? Porque la tenemos en comunicación. Hola, Mezbure. Hola, Mezbure. 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 Qué felices estamos de escucharte. Habló muy bien de vos, tu hijo. Sizin hakkınızda çok güzel konuşmuş oldunuz. Hablo para. Yo soy Mezbure. Ah, está hablando en franceses. Ella dice, yo soy Mezbure. Claro, ahí la entendí. Türkçe konuşabilirsiniz, Mezbure Hanım. Buyurun. Anne, Türkçe konuş, Türkçe. Ha, tamam oğlum, tamam. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás, mamá? Bien, oğlum, bien. Certo me duydum. Çok, çok iyi. Bien, y ahora mejor porque te estoy escuchando. Ay, ya no me deem ya. Seni konuşuruz burada. Estoy acá en la tele hablando de vos, mamá. Le dice. Olum, benem. Olum. Certo me duydum, yavrum. Çok mendun oldum. Olum. Ay, la duro. Ay, hijo mío. Le dice, te quiero, hijo. Preguntale a Mezbure cómo lo vio, ya que estaba mirándole la computadora. Cómo lo ve bailando a su hijo. Dancer, ¿no? Ay, quizás yo, quizás, de hablarse, ¿me habla? Mi escuchan los? No. No, no. No, no, no. Certo me. ¿Verdad, amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Mezbure, mamá. ¿Cómo estás? No, 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 no. No, no. ¿Teşekkürler es gracias. La estoy saludando. Muy bien. Le encantó cómo bailó. Le gustó mucho el amigo ese que le hacía el reportaje. Se refiere a Marcela. El amigo. Que me describa a Ergun. Que me diga cómo es Ergun. Cómo describe ella a Ergun como hijo. Ergun, Ergun, choc, choc, ailesine, bichcun, annesine, babasine, chabresine. Es muy educado. Muy apegado a su familia. Es un chico que le gusta mucho. Ama a la gente. Ergun ama a toda la gente. ¿Se portaba bien? ¿Es bueno? ¿O es medio travieso? ¿Yaramaz mıydı çocukken? Hayır, yaramaz değil. No, no era otra vez. Küçük yaşta oyuncak alırdı babası. Oyuncaklarıyla oynarken, böyle, hani, oyuncakları kendim yapacağım diye çıkarırdı vidalarını. El papá le regalaba juguetes y él los desarmaba y decía que los iba a volver a armar. Teclar me ya peor. Teclar, teclar te demek istiyor. Y después los volvi a armar. Sí, sí, sí. Después los volvi a armar. A eso se dedicaba. Desarmar y armar juguetitos. ¿Y qué opina ella de que Ergun sea actor? Porque recién hablábamos del papá, ¿no? Que se había opuesto un poco a esta profesión en su vida. ¿Oyuncu olmasından memnun musunuz? Çok memnunum. Çünkü onun hayaliydi oyuncu olmak. Sí, porque era su sueño. Çok, çok memnunum. 10 yaşında o, okulda tiyatro çevirdi. Hayaliydi oyuncu olmak. Sí, dice que empezó a los 10 años y era su sueño. Así que ella está orgullosa de él. Y pregúntale si lo quiere ver de vuelta a casa. ¿Qué opina de la novia? Eblenme sinistar mi? Eblenme sinistar mi vida. Es su vida privada. Es su vida, que él haga lo que quiera con su vida. Acá tiene varias candidatas. En la Argentina tiene... Decirle que acá tiene varias candidatas que no puede salir a la calle. Sí, me jure hanum. Arjantin de choc adai varmış. Ergun le eblenme kistien. Soká, bile chikamio, rajat, rajat. Gioriorum, gioriorum. Olu mu choc serviccia, bende. Olu mu choc serviccia, olu mu choc serviccia. Dice que está muy contento, que lo quiere mucho a su hijo. Y a esas chicas también, que lo quiere mucho, que le manda muchos saludos. Mucho no le gusta. ¿Cuál es la comida preferida? Claro, a ver cuál es. Está bien, Carmen, la comida preferida. Ergun'un en sevdiği yemek hangisi? Ergun'un en çok sevdiği yemek. Lezzetli olduktan sonra yemek seçmiyor Ergun'un. Y der ki lezzetli oldu. No tiene, no elije la comida. Todo le viene bien. Es re bueno. Ah, si tiene gusto, le gusta todo. O sea, come todo, no tiene una... Y ella lo malcriaba un poquito. Como mamá turca. Como la madre turca debe malcriar, no? ¿Sumartiyor muy donos, Ergun'un? Eh, çocuklarım çok derveren bir anneyim. Onların arretmiş olduklarına elimden geldin de yapan bir anneyim. Ne çok şumartırdam, ne de çocuklarım acıyabilirdim yani. No. Çocuklarım çok seren bir anneyim. Los quiero mucho, pero no, no, no los... O sea, que si una mamá estricta. Sert bir anneymi denes. Kuralju bir anneyim. Ay, sert anne değilim. Çocuklarım çok, çok seren bir anneyim. Era una mamá que amaba mucho a sus hijos. Así se describió ella. Como vive la familia el éxito de Ergun'a en Argentina. Sizin için bu başarı nasıl bir şey? Argentin'de bu kadar başarılı olması hoşunuza gidiyor mu? Bizim için, bizim için kurur verici. Bizim için çok, çok sevindirici. Yani ben bunları görünce, inanın sevinçten... Bazen gözlerim sulanıp... A veces lloro. Ne alegría, cuando lo veo en la pantalla. Bu da bir şey söylemek istiyorum izin verirlerse. Y le quiere decir algo a la mamá, siren, permiso. Annem 5 tane çocuk yetiştirdi. Mi mamá kriyo 5 hijos. Fabrikaya gitti. Iba a la fábrica. 30-40 kilolu taşlar kaldırdı. Levantaba piedras de... 30-40 kilos. Masanın üstüne koydu. Y las ponía arriba de la mesa. Ve onları kırdı. Y las ponía, porque... Trabajada en una fábrica que hacía chimeneas. Ama biz hiçbir zaman pis dolaşmadık. Pero nosotros siempre estábamos... Aç dolaşmadık. ...bien vestidos. Nunca tuvimos hambre. Ve çok güzel ahlaki eğitim aldık. Y tuvimos siempre una buena edukasiyon. Anne, seni çok seviyorum. Babamı çok seviyorum. Bunları bilin, tamam mı? Te quiero mamá. Te quiero papá. Te quiero papá. Siempre sepanlar. Nosotros también te queremos mucho. Hepsi seni çok, çok seviyor. Hepsi bizi izliyor. Todo el mundo te está viendo acá. En el pueblo. Tu papá, tu mamá. Köyime çok, çok selamlar. Saludos al pueblo. Aleyküm selam oğlum. Ben de ve babam da çok, çok selamlar. Hepinize, yavrum. Teşekkürler anne. Çok, çok sağ olun. Preguntale a la mamá si veía las mil y una noches. Mecbure hanım. Bin bir gece izlemiş miydiniz? Evet, evet, evet. Sí. Porque acá, bueno, es un éxito total. Y todavía la estamos viendo, decirle. Biz hala izliyoruz burada. Le gustó su personaje? Beğendiniz Ali Kemal rolünü? Evet. Benim arkadaşlarım var arab ülkelerinde. Farslı, Cezayir, Fransa'da. O ülkelerinde de çok selliyor, tutuluyor, izliyorlar. En Algeria, en Francia. Oğlunu izliyoruz diyor arkadaşlar. La gente lo llama por teléfono. Lo llama por teléfono. Lo llama por teléfono. Para contarle que ve Ali en la tele. Oğlunu izliyoruz. Le gustaba ese personaje tan mujeriego que hacía. Ali Kemal çok çapkın bir karakter. Onu sevdiniz mi? Çapkın. O hatini geçmez. O hatini geçmez. Yani öyle bir çocuk değil. Gördüğüm kadarıyla çocuğuma güveniyorum. Hatini geçmez. Sınırları geçmez. Hatini bilir diyor. Sí, Ali Kemal igual tenía limites. Se enamoraba. Para mí es un personaje que se enamoraba. Çapkın değil de aslında âşık oluyordu. Âşık, sürekli âşık olan bir karakter, rol. Sürekli âşık olan. Artık o kendi içinden gelen bir duydu. Onu ben kendini yaşamadığım için bilemiyorum. Anne, Ali Kemal'dan basit. Ahora está hablando Ergün, la mamá. No de Ali Kemal. Ah, está diciendo que se enamoradizo también. Şimdi de ki, annem tabii televizyonlara çıkmaya alışık bir insan değil. La mamá no está acostumbrada a salir en televizyon. Está muy nerviosa. Preguntale si lo vio en la tapa de la revista Gente. Explica'le que es una de las revistas más importantes de Argentina. Con medias rosas tiradasın la cama como si fuera un celebrity. Un rockstar. Gente kapalı var ya. Mecburih Hanım, oğlunuzu bir dergi kapağında gördünüz mü? Yatakta, böyle kravatlı, pembe çoraplı. Evet, evet. Askılı pantolonlu. Askı pantolonlu. Pembe çoraplı. Evet. Beğendiniz mi? Beğendim değişik giyişler içinde. Evet, está un poco distinto. La fotoğrafa le gustó. Preguntale si el es capaz de llegar a la final. Suponete que gana el bailando. Ella sería capaz de viajar y venir hasta Argentina? Mecburih Hanım, oğlunuz yarışmayı kazanırsa, finalde gelir miydiniz? Gelebilir misiniz? Argentina. Argentina'yı kazanırsa, gelmeyi çok az ederim de işte ben de biraz böyle çok uzak yolculuğa, hani cesaret etmiyorum de olur. Dezile que la traemos, que la traemos y le hablamos durante todo el viaje y le hacemos el viaje corte. Biz geliriz, sizi alırız diyor programdakiler, Argentinliler. Bütün yol boyunca sizinle sohbet ederiz, hiç sıkılmazsınız. Así lo acompañan isso. Oğlunuzla birlikte olmanız için, yaparız bunu. Ay, çok çok teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim. Biraz sağlık sorunum hanı güvenebilsen neden olmazsın çok çok sevinirim? Si tengo salud, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aparte está muy solo, acá algún necesita a alguien que lo lime un poco, que le haga masajismo. Ergen, si se choque es liodur. Evet, evet, ben de olurum, es liodur. Yo también lo extraño mucho. Siento que pasaron años, que hace años que no lo veo. La vamos a traer, decirle que la traemos. Ay, veis, si, Arjan tiene que... Ay, me gustaría mucho, pero tengo miedo por mi salud. Decide que soy embarazada, que no hay nada. Y quiero que me cocine, que la única condición que le pongo es que me cocine. Ay, veis, si, Arjan tiene que cocine. Veis, lütfen çekme ki çok merak ediyorum. O, 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 o. Ergen sabe cocinar, eh, dice oh. Ah, y entonces, ¿qué nos cocine? Si, dice que por la comida no se preocupen, que yo les cocino a todos. Tenemos que hacer una comida con Ergün No sale ninguna noche Nada, está encerrado Nuevo programa Cocinando con Ergün Nosotros teníamos cocinantes Pueden volver en cualquier momento No pruebo usted Haz, pregúntale a la mamá de Ergün Me da la impresión, ya que no están escuchando Los otros hermanos, como que Ergün Es un poco el preferido Mejor es un burde de hablar que Ayer va a Ergün en Sevdinis Oulmo No, en mucho Ergün'ü mi seviyorsun Ya da, yo te puedo responder Söyle Es imposible responderse por una madre No, no, no Yo soy mamá, yo quiero a todos mis hijos Ahora que la responde Ergün Ahora que Ergün, responde Ergün, una madre Ergün, una madre Ergün, una madre Pero yo tengo cinco hijos Pero Ergün sabe que tiene Tiene el aval Sí, sí Tiene las de espada Mi mamá ya está calentando Dice que si empieza a seguir preguntando Va a empezar a hablar Y le gusta hablar mucho Me da la impresión que la novia de Ergün Mucho no le gusta Ay, ¿por qué? No, 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 no Cuando le preguntamos ¿Qué le parece la novia? Cuando le preguntamos A las argentinas Digo que le parecía muy bien Que conocía a Argentina Que las argentinas Estuviéramos todas muertas Así que algo Pregúntale Le pregunto ¿Qué le parece la novia? Sí, mejor Filtro 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 Como quieran Filtro 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 Es la vida de ellos Que hagan lo que quieran La bruja Ninsi Yo respeto Ninsi tuvo olfato al final Yo digo ella No quiere tener nietitos Eso sí ¿Torún y estar? ¿Torún? ¿Torún? Claro que sí Sí, claro que sí Es como perdón No sé cómo se lo podemos traducir Le volvió la sonrisa A la cara Desde que hablamos con la madre Acá se diría mamero Sería como mamero Digamos Ergün con la mamá Me parece Burada şey diyorlar Ergün'un suratı değişmiş birden Farklı gülümsüyor Gözleri parladı Sizin sesinizi duyunca Acaba Ergün Anne Anne'ye çok mu düşkün? Bütün çocuklarım Düşkün Bütün çocuklarıma Anneler Todos mis hijos Son muy mameros Dice ¿A quién se parece? Caminna ¿A quién se parece físicamente? Ergün' ¿Quién me benziyor? Babayamo Anne'ye Las hijas a la mamá Pero en general Más al papá Acá en Argentina Tenemos el matriarcado Y las suegras Suelen ser todo un tema Quiero preguntarle a Argun ¿Cómo es su mamá Como suegra? Argentin kültüründe Kaynana Da çok önemli Anne'ye Kaynana olarak Nasıl birir? Şimdi Çok klasik bir cevap Pero annem gerçekten inanılmaz bir insan Es una persona increíble mi mamá Ay no puede más Ay no puede más Ay amor Por eso no se cansa Claro Yo no tomo alcohol No me drogo Cidara içmem No fumo No puedo pensar en la idea de que algún día mi mamá le pueda llegar a pasar algo Pero fue una buena suegra de tus novias La pregunta era esa Había sido una buena socia de las novias ¿Y los hermanos están casados? Siempre dialoga ¿Cardeshen evli mi? Evli Sí Evli Todas Tiene sobrino O sea que el Edipo es de él Tiene dos hermanas Está casada con un francés de origen vietnamés Y la otra Con un francés de origen tailandés Una mistura de culturas ¿Y viven todos en Turquía? Tendrías que ver como mi mamá los trata a ellos y cuanto los quiere ¿Viven todos en Turquía? Nadia Sherlock En Francia Todos los hermanos viven en Francia ¿Y la mamá? La mamá en Turquía Erguín como un tipo muy centrado, muy carismático a Marcelo Se lo compró con todas sus devoluciones Con todas las cosas que contó ¿Cuáles son las cosas que a él lo sacan de sus casillas? Digamos lo que no tolera Erguín ¿Toleré etmedin? ¿Hice chekemedin bir şey var mı mesela? Una Una sola La mentira No encuentro el antidoto para perdonar una mentira Hala bulamaduk 5 yaşimde Tengo 45 años todavía no sé como Buna kendime çok kızıyorum Me enojo conmigo mismo Pero no puedo solucionarlo esto No puedo perdonar una mentira No soy capaz Estoy listo para todo tipo de problemas, de dolores en la vida Pero me lo tiene que decir a la cara Y ahora Marcelo me dice que Erguín Kusura bakma, ¿por qué te danse? ¿Por qué te danse? Y ahora Marcelo me dice Bueno, mira, la verdad que bailas muy mal Te vamos a sacar del programa Que lo diga Pero tiene que ser mirándome a los otros Lo abrazo, le digo gracias Me gustaría que le preguntes tanto a Erguín como a su mamá ¿Qué es lo que más le llama la atención? Él llevó a Argentina y se volvió Prácticamente no puede salir a la calle Lo sé porque se le tiran encima los fans ¿Qué cree que fue lo que conquistó el público argentino? O sea, ¿qué fue lo que siente él que es su cualidad Para meterse al público argentino en el world section? Es un chico que está enamorado de su profesión Es un chico que hace las cosas por amor La gente lo tiene que haber sentido La gente tiene que sentir que él hace las cosas No para que alguien vea que hace cosas Sino porque realmente lo hace con todo el corazón Y él, evidentemente mi hijo sintió ese amor que tenía la gente por él Porque si no, ese viaje de 17.000 kilómetros Claro, estamos en la otra vez 17.000 kilómetros no, no lo hacía fácilmente Él quiere agregar algo más a lo que dice la mamá Mi mejor, mi cualidad es una cosa que me da a la vez mucho dolor La pasión Y esto lo quiero decir, dice, no sé si suena un poco soberbio Pero hay muy poca gente que puede actuar Shakespeare, que puede hacer Shakespeare mejor que yo No me falta decirlo ¿Qué? Estoy de acá Dios, que me da ganas de pedirle que me haga hombre Si me da un romero Explicale algún que la Argentina tiene una historia tradicional en representaciones de obras de Shakespeare Hay más de mil respuestas de obras de Shakespeare en el Teatro San Martín, pero no en turco, no en turco, explícale que no la va a pasar, en turco no la va a tener que aprender castellano. Ama Shakespeare de Portepi, está aprendiendo español, ¿puedo aprender castellano? ¿Qué aprendes en español? A ver que nos diga algo en español que haya aprendido. Malas palabras, malas palabras. La palabra que me está como resonando así en la cabeza todo el tema es Mariana. Yo tengo lugar para las otras palabras. Pero me estoy tratando de recuperar de esto. Que me hagan filo, me encanta. Dice que un día vas a poder dormirla. Porque voy a empezar a practicar, a aprender español. Y ahora sueño con actuar en un teatro argentino. Es griega, no es griega. Por Nacha Guevara, le encantó Nacha. Le encantó Nacha. ¿Por qué no la entiendes? Les quiero mandar un beso a la mamá de Ergium, un beso muy grande desde acá y un abrazo fuerte que nos encantó haberla escuchado y conocerla. Muchos besos. Muchos besos. Besitos. Muchísimas gracias. Qué lindo haberla escuchado y conocerla más. De esa manera conocemos también más a Ergium. Viste que acá todo el mundo está con que tiene muy buena labia, Ergium, ¿no es cierto? Pero ahora que la conocemos a la madre decimos, bueno. Es sensible el hombre. Sí, claro que sí. Yo le quiero hacer una pregunta a la traductora que él no tiene que entender. Ah. No le digas, rubias o morochas, ¿qué lo sorprenden más acá cuando viene la chica? Creo que no, no tiene colores. No distingue raza. No distingue religión. Ahora pregúntale. A ver, ahí entiende. Ríaga, está entendiendo todo. Es Merlín mientras ha hecho Oxy-European. Es Renkla, la verdad que ha sido Oxy-European. No, es importante la cabeza. Bueno, pero para ti no le va. Y otro aplauso. No le van a poder entrar por ningún lado. No, cualquier cosa. No me está preparado, no tiene fisura. Vamos al informe, mientras lo seguimos conociendo a Rium, al informe que tiene que ver con la renuncia de Samir. Vos decís que quizás se sintió un poquito amedrentado por Rium. No, no, no. Samir lo que dice es que renunció puntualmente por lo que le dijo Nacha Guevara y por la reacción que esto causó en su familia. Porque recordemos que la familia no quería que acepte el bailando, ni la mujer, ni los hijos. Nadie estaba a favor. ¿Y que no pensaron nunca que alguien le iba a decir que era medio bizarro o todo? ¿Le pareció tan agresiva la palabra bizarra? No, le pareció agresivo. Le pareció agresivo y por lo que repercutió en su familia, los comentarios, bueno, viste que se hacen el bailando porque todo el mundo opina. La mujer estaba verde. La mujer estaba enojadísima. A ver, vamos a ver el informe. Vamos a ver. La noticia explotó como una bomba mediática durante el fin de semana. Alberto Samir renunció a bailando por un sueño y responsabilizó por su decisión a Nacha Guevara, luego del maltrato que recibiera por parte de la jurado el día de su debut. Debido a las ofensas personales recibidas por la señora Arroba Nacha Guevara, decidí no participar más del Bailando 2015. Es una de las cosas más bizarras que he presenciado toda tu previa. Vos decís que el ajedrez ayuda a hacer cosas, pero si te ayudara a pensar antes de hablar sería fantástico. Voy a dejarle la posibilidad del cero a mi compañero, que fue el que tuvo la idea, por si quieres ponerlo, y yo te voy a poner esto. Con buen pulso periodístico, Catalina Dlugi entrevistó a dos protagonistas del Culebrón. Alberto Samir confirmó que ya era una decisión tomada, en tanto que Nacha Guevara no se hizo cargo de la renuncia del Matarife y dijo que no lo ofendió. Nacha, que volvió tan recargada como el año pasado, no solo fue al hueso contra Samir, sino que también le pegó un palito a su compañera de jurado, Solita Silveira. ¿Y usted no está enojada con ella o no? Porque al final no se lo... No, yo no, enojada no estoy, no estamos enojadas. Ah, perfecto, bueno. Usted es responsable. Señores buenos. El día que tomó. Señores buenos. El día que tomó. El día que tomó, ¿qué escuché? ¿Cómo el día que tomó? Se tomó el buque. Desde que Nacha debutó como jurado en Bailando por un Sueño 2014, nunca pasó desapercibida frente a las cámaras. En la edición anterior, la reconocida artista tuvo cruces de todo tipo y con todo el mundo. Una de las más ásperas fue con el mismísimo Marcelo Tinelli. Puede hacerlo también solo mejor. Pero me encanta que lo que hace Arjona es espectacular, ¿eh? Pero eso ya lo hizo Arjona. Pero Nacha, todo lo que hace en un personaje, le saca a todos los personajes. Tal vez, el que más repercusión mediática tuvo fue cuando la jurado destrozó a la chacarera en la gala de folclore y el conductor del ciclo respondió con munición pesada. A mí me encantan las chacareras, pero de folclore. La cuica tiene otro paso. Son gustos. Me encanta que a vos no te guste, a mí me encanta. No, a mí me gusta mucho la chacarera. No, no, tantas. Pero también me gustan las pizzas y no puedo comerme 18 pizzas. Yo me como 18 pizzas y 8 panchos y 46. Me encanta. En la repetición me encanta. La edición Bailando por un Sueño 2014 tuvo a una nacha encendida y muy visceral en cada gala. De arranque, se peleó con Moria Kazan por la baja calificación que le había puesto a su protegida Vicky Cipolitakis. Y la verdad es que no bailás. Para la discoteca te las debes rebuscar. Pero aquí es otra cosa. Lo siento. Disculpe, señora. Con mucho respeto. Pero el otro día era una head y yo era la maestra Cirula cuando me tocó bailar a mí. Parece que por decir Victoria Cipolitakis quieren hacer voguing conmigo. Ahora hay dos guan. Una soy yo, que me lo puso arroba Luis Ventura soy. Y la otra es arroba V Cipolitakis ok, por el uno que le puso Clotilde huevada. ¡Ja! Diego Reinhold fue otro de los blancos preferidos de Nacha Guevara durante la edición del año pasado. ¿Te asustás de mí? ¿No te asustás de vudú en el Senado presidiendo? Penoso, penoso. Eso es para asustarse. Penoso. Nacha Guevara también fue impiadosa con Matías Salé cuando el ex galán se presentó a bailar en la pista con algunos kilos de más. Buena voluntad sí, empeño sí, pero me parece que estás comiendo demasiado canelones en la casa de tu suegra. Ahora, cuando recién arranca la edición 2015 de Bailando por un Sueño, las rigurosas calificaciones de Nacha Guevara ya se cargaron a la primera víctima, Alberto Samid. ¿Por qué Nacha es tan dura con algunos participantes? ¿Podrá Marcelo Tinelli convencer a Alberto Samid para que vuelva al Bailando? Bueno, ahora cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de este tema de Samid, a ver qué es lo que va a pasar, vamos a seguir discutiendo con Ergum y también tenemos lo de Brad Pitt para hablar. Sí. Ya mismo nos va a dar la pausa. Brad Pitt. ¿Eh? Lo que faltaba. Muy internacionales. Tom Cruise, Brad Pitt. Tom Cruise, Brad Pitt. Muy internacionales. Van golpeando las perchas de a poco. Vamos a pedirle la opinión a Ergum. Ergum, mandá un beso a mi mamá que está enamorada de vos, me manda mensajes, me da mucha impresión esto por el papá. No, Mariana usalo en tu programa. Estar enamorada de vos. El marido, decirle que... ¿Cómo se llama? Silvia, Silvia. O zaman diyeceksin que Silvia, cucak dolu selamlarımı gönderiyorum. Que te mando un abrazo lleno de cariño, Silvia. Pero te quiero decir una cosa, Silvia. ¿Por qué no tuviste mellizas? Silvia, Silvia. Tengo una hermana bastante parecida. Tiene novio, tiene novio. Vamos a seguir, volvemos. Seguimos con Ergum Demir que está rompiendo corazones. Ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Estamos con Ergum Demir que está realmente revolucionando. El canal revolucionado. El canal, absolutamente. Las mujeres revolucionadas. Se sacó fotos con todo el mundo. Bueno, realmente lo que esto genera es impresionante. Lo que genera él, ¿no? En la calle me imagino que será igual de fuerte. Sí, nunca le dice que no a nadie. Porque nosotros estamos acá gracias a ellos, a la gente. A Mariana, a Ángel y a toda la gente que demuestra cariño. Súbalo un punto. Acaba de llamar, después de la madre de ella, llamó el marido también. Que estaba un poco más preocupado. Me quería preguntar cómo viene para la cumbia. ¿Ah, la cumbia? Ah, eso es malo. Ángel, ¿qué pasa con la televisión? Es algo muy nuevo, muy extraño. Nunca había escuchado una cumbia. Nunca. El disco lo tenía, pero ¿cómo está? Por eso estoy un poco nervioso. Mariana, que cuente a Yasmín lo que son los ensayos, porque Yasmín baila con él. Tiene que traducir. Porque tiene que decir, levantá la pierna, mové el brazo. ¿Cómo es un ensayo? ¿Cómo es un ensayo entre la coach, la bailarina, vos, él? Estamos en la coach, la bailarina, Toni, el hermano de la coach, yo y Erguien, todos bailando. Porque es más fácil clicarle haciendo el movimiento que hablar, sentada, hablar y decirle, levantá la pierna derecha, abrí. No, lo hago y es más fácil, se lo muestro y ya está. Yasmín le mostraron videos. ¿En qué cumbia se están basando? Porque él se mira muchas cosas antes. ¿Ve mucho, pero... Es muy raro para él todo esto, es un mundo nuevo. Igual tiene muchas ganas de aprender. Pero gracias a Dios tengo a Nadia como coach, a Toni y a Maka. Y Macarena es tan buena que creo que lo malo que soy, ella como que lo va tapando con su baile. Quiero saber si se habló la posibilidad de que haya... Bueno, creo que alguna vez se bailó árabe en el bailando. Sí, Erguien sabe bailar árabe y si le gustaría. Sí. ¿Quién es una trampa? Porque los varones en la danza árabe, la que se mueve la mujer y el varón se queda paradito ahí bastante. Jamil baila, ¿o no? Jamil sabe bailar árabe, ¿o no? Sí, bueno. Estás a punto vos también de convertirte en una estrella. ¿Cómo es la vida de ustedes dos? Quiero saber. ¿Están juntos? La gente los quiere ver juntos. Sí, me preguntan mucho. En Twitter todo el tiempo. ¿Y antes de venir a la Argentina tuviste que conocer a la gente? Yo pregunto cómo es. Él se levanta, por ejemplo, y te necesita casi para todo durante el día. Claro. Casi. ¿Y dónde duermes? ¿En otra habitación? ¿Es un departamento? ¿Es un hotel? Es un hotel. Un hotel, otra habitación. Estamos en el mismo piso. Jasmín, ¿y antes de venir a la Argentina conociste a la novia de Rium? O sea, ¿ya la conocías? ¿Se presentaron? Yo la conocía siempre por teléfono, chateamos, Facebook, y nos llevamos re bien. Camila, ¿y vos sos solita? ¿Sos solita? ¿Qué frase? Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo raro. Traducirle, pobre, porque está re perdida. Van a sorrir a Jim Sembeck, que es un video, hermano. Porque digo, no te vienen ganas de que se confunda, vamos, ahí a la tarde se confunde. ¿Dejámos un video? Bueno, bueno. Voy a hacer la típica de un... Saco el joker, el comodín para... Shakespeare dijo. Shakespeare decía. Claro, no, no, no vamos a interpretar mal. ¿Por qué siempre, no? Hay que tener una buena idea. Pero qué tendencia que tenemos. Hermanos, Sergio, un y yo somos hermanos. Y la novia que dice de todo este lío. No quiero una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar un poquito del tema de Brad Pitt. Me gustaría conocer la opinión, ¿no? Otra cultura. Claro que sí. A ver qué opinas de las parejas abiertas. Porque aparentemente Brad Pitt tendría una pareja abierta con Angelina Jolie y ambos serían bisexuales y estarían de acuerdo con que tuvieran cada uno su relación aparte, ¿no? Más picante, más dinámica. Además tenés el doble de oportunidades de levantarte a alguien. ¿Qué opina, Erwin, de todo esto? Después de la pausa, ya venimos, dale. Aquí estamos nuevamente. Bueno, estuvimos chusmetiendo todo el corte, todo, realmente enterándonos cada vez más de la vida de Erwin, pero ahora quiero entrar un poquito más. Quiero saber qué piensa, cómo es su cabeza con respecto al amor y la pareja y demás. Entonces vamos a traer el tema de Brad Pitt y su supuesta bisexualidad. Ha salido esta novedad, esta noticia en extranjero, porque es una cosa de afuera, ¿no? En Estados Unidos. ¿En qué revista? Una revista que se llama Star que hizo una investigación durante tres años y aparentemente hasta Angelina fue consultada y hablan de un vínculo absolutamente honesto. Sí, parece ser que él sería bisexual y ella también, y ella lo sabe, lo ha sabido todo este tiempo, al igual que él, y se dan estos permisos de que cada uno tenga, inclusive dicen que él habría tenido un encuentro con un actor porno. Así es, que lo llamo... Pero que no le gustó tanto, parece que le pagó sin que haga nada. Tiene un asistente. Vos sabés que yo me había enterado una historia parecida de Sting en nuestro país. Ay, no. No, pero no gay, una historia de que las grandes figuras tienen un asistente que es el que llama a las personas que brindan servicios sexuales. No le gustó, igual le pagó mil dólares. Acá también. Vamos al informe, por favor, y ahora la opinión de Ergum Demir. Dale. En Estados Unidos es un baldazo de agua fría para todas las mujeres que alguna vez en su vida fantasearon con tener una noche de amor junto a Brad Pitt. Según publicó la revista Star, el experto en chimentos de Hollywood, Hesan Ibrahim, el marido de Angelina Jolie, mantiene relaciones con hombres desde hace más de 10 años. Pero además, su esposa lo sabe y lo acepta porque ella también mantiene relaciones amorosas con mujeres. Se aceptan mutuamente y como a Angelina le gustan también las mujeres, ambos se entienden. Ella también es bisexual y admitió abiertamente su romance con la modelo Jenny Shimizu. Siempre de acuerdo a la versión ofrecida por este gurú de los chimentos hollywoodenses, Brad Pitt habría mantenido encuentros homosexuales con un actor porno en un hotel de California. La información suministrada por Hesan Ibrahim da cuenta de que la mega estrella del cine habría contratado a través del sitio web rentboy.com a Cameron Fox, un reconocido actor porno gay a cambio de mil dólares para mantener un encuentro sexual en un hotel de Monterrey. Según publicó el chimentero Hesan Ibrahim. Cuando Cameron llegó allí, un asistente salió a su encuentro en el vestíbulo y lo llevó a una habitación. Efectivamente, allí estaba Brad Pitt. Brad lo miró, le dio mil dólares y le pidió que se fuera. Cameron no era tan atractivo como parecía en sus fotos. Supongo que Brad tiene gusto exigente. Hace muy pocos meses, había explotado otra bomba en Hollywood que dejaba expuesta la supuesta relación homosexual entre Tom Cruise y John Travolta que ambos mantendrían desde hace tres décadas. En medio de todo este escándalo sexual, Tom Cruise también quedó envuelto en otra polémica al mejor estilo de Ariel Dewan y Gisela Bernal. Un medio en los Estados Unidos puso en dudas que sea el padre biológico de Suri, la hija que tuvo con la actriz Katie Holmes. Luego del escandaloso afer entre Tom Cruise y John Travolta, ahora en Estados Unidos también se... ...a la sexualidad de Brad Pitt. Qué bárbaro, ¿eh? Qué increíble. Me parece genial. O sea, yo le resulta... Y es como, era como mucha belleza y había que compartirla, Mariana. Mariana tiene seis. ¿Qué opinas? Yo quiero la opinión de Ergün de todo esto. Ergün significa... No le pregunten si le parece lindo tampoco. A ver si también... No, bueno, ¿qué opina de la pareja abierta? Claro. Dans programma de Ángeles y Ané, Sevguín me están a suelecer en banal un punto de Jackson y a su duda. ¿Se acuerdan? Dice cuando le dije a Ángel en Showmatch. Si le hubiera contado sobre mi novia me hubiera dado los diez puntos. O sea, lo dije como queriendo decir que qué importante que es proteger la vida privada, ¿no? De uno. Si son felices así, Angelina y Brad Pitt no hay nada que decir. Está bien, ¿viste? Está bien. Si le resulta a ellos, ¿no es cierto? ¿Vos podrías tener pareja abierta? ¿Viste? ¿Viste una relación y viajar y viajar? ¿Viste? ¿Viste? ¿Es celoso? ¿Cuskancho? ¿Cuskancho? Sí. ¿Catrulario seydirán doğrudur? Es verdad que me gustan las mujeres. ¿Catrulario se le doy mucha importancia a la fidelidad y es machista es muy importante la fidelidad es machista la versión de ella que es la que importa macho musún las mujeres me han dado varios cachetazos pero a ninguna le levanté la mano pero no me quedó claro él podría estar con varias mujeres pero su novia no podría tener que le gustan las mujeres pero de a una pero es fiel ¿sabes por qué le preguntaba si es machista? porque en una cultura como la que él viene justo tiene que depender en Argentina de una mujer de vos que sos la traductora ¿cómo lo vive él esta situación? es la sami del programa la vivibilidad del turco eso es la circunstancia es una mujer una muleta idiomática es una mujer 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 Y lo mejor de estar en Argentina y lo que me hace todo más fácil es estar con una persona como yo. Irgun, ¿le ha tocado en esta fama tan explosiva que él tiene le ha tocado que algún hombre lo haya avanzado, le haya hecho una propuesta de invitarlo a comer o de invitarlo a salir? Sobre todo en Argentina. Pregunto. No es necesario. Un botón. Perdón, en Ideas del Sur pasa de todo. ¿Estás diciendo que sí, chicos? Dice que sí, muchas. Amplí, amplí. Queima la vaca. Desarroye. En Francia había un gobernador, no, un jefe de municipalidad, ¿cómo se llama? Intendente. Intendente, gracias. En París, que era homosexual. Ellos en Francia se pueden casar. Acá también. Sí, yo estoy con la libertad. ¿Quién? Insanların bir takım sınırları aşmamak şartıyla özgürlük içinde yaşamalar. Hay que tener limites, ¿no? Pero también hay que hacerlo que uno le haga feliz. Mesela, çocuğa karşı yapılan tacizleri ben asla affedemiyorum. Por ejemplo, no puedo defender el abuso a los menores, por ejemplo. Y por ejemplo, en el tema de abuso sexual a menores, yo creo que tiene que haber pena de muerte. Y por qué relaciona, disculpame porque tal vez me perdí. Por qué relaciona, digamos, su orientación sexual o una propuesta, una conquista gay con el abuso de menores? ¿Por qué se trata gay con el abuso sexual? ¿Por qué se trata gay con el abuso sexual? ¿Por qué se trata gay con la imáus? Sinselidad es una cosa muy delicada. Y la religión... Y la religión... Eso nos muestra todo lo que nos abrimos, ¿no? Yo respeto la creencia religiosa, pero una cosa es la letra de la fe y otra cosa es que el propio Ergun decide no tener hijos y no debería ser condenado por ningún credo, ¿no? Sí, igual no es una decisión fija, ¿eh? Es hoy, es por ahora. No digo que jamás en la vida tendré hijos. Lo que quiero decir es que hay que cuidar a los chicos. Sigmund Freud dijo que de 0 a 7 años... Te haces adulto, o sea, todo lo que vivís en esa época es lo que te hace ser... Igual creo que un homosexual puede darle clases de moral a más de un heterosexual. Depende cómo sea su calidad de vida, no tiene nada que ver la sexualidad. Pero no es lo que quiso decir. No te ponga tan sencillo, no es lo que quiso decir. No escucho nada más. Pero hay que ver lo que escucha él. Moral, sí, es difícil, el idioma de por medio. Sí, pero... No, no es lo que quiso decir. Él dijo, estoy a favor de la libertad, me parece que eso también expresa un poco su pensamiento. Tiene la mente muy abierta. Exactamente, yo me quedo con esa frase, pero no, no... El idioma también es difícil, como llegan tus palabras y como llegan las leyes. Claro, no, la asociación me pareció muy extraña y necesito manifestarlo. Pero hay que ver de dónde viene, está, estamos... Pero me parece que no es lo que él quiso decir. No, no es lo que quiso decir. No, 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 no. Hay que recordar que hay límites. Nos metimos en un debate que pone el idioma en medio, en medio, en medio, en medio, en medio. No, no, me estoy agotada. No, 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 es un debate imposible. Es un debate que ya es difícil en el mismo idioma, imagínate, en distintos idiomas. Para que todos puedan disfrutar el placer de mejor chocolate, Felford creó Torronchín, un chocolate con leche en un equilibrado balance de cereales seleccionados sin agregado de azúcar y con 0% de grasas trans. Y ahora con una nueva presentación en una fina bombonera lista para regalar. Con Torronchín, dale una dulce posibilidad a tu día. Entra a felford.com.ar o a la fanpage oficial felford.ar y participa de concursos. Entérate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Ergun. Nos ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Te quiero pedir permiso porque te di un pequeño regalo. Ay, para mí. Sí. Ay, Mariana. Ay, me trajo flores. Muchas gracias. Es un romántico. Muchísimas gracias. Y una para una persona que tiene mucho que ver con que yo esté hoy acá en este país. Que no me vayan a entender más, no soy homosexual, lo quiero aclarar, pero no tengo problemas tampoco. Pero le quiero dar una flora a Ángel. Ahí está. Muy bien. Te reconcilian en vivo. Muchas gracias, Ergun. Un placer tenerte realmente. Noel, Noel ya için de vitamina. Me quedo con las ramitas verdes. Mi Instagram es arroba Mariana Fabiani con dos velargas. Estoy vestida de Rapsodia. Muchísimas gracias, Valdés, también por las botas. Y Mechu Garay. Y nos despedimos. Gracias, Ergun. Te seguimos vacando en el Bailando. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Chau. ¡Vení, Mati!